¡Gracias! 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 Es muy maléguin. ¡Gracias! ¡¿Apportú me ya a vu esto? ¡Pater! ¡Pasupame! 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 Me he-h... ¿sí? No, si... ¿Es una cosa que comentas? Me he-h... ¿Es una cosa que me dice? ¿No? ¿Es BIEW? ¿ battery? ¿Por qué es lo que estoy planeando? ¿Por qué estás planeando? ¿Eres? ¿No? ¿Por qué estás planeando? ¿Quién es? No, no, no. No, no? No. No, no. No, no. No. Ah, no. No. No, no. No, no. No, no. 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 No, no. Que me loena. Que me leen un poco atrás para ver una foto. ¿Qué? Drago desde el libro. Ucoa lo que me parece así? ¿Alguna? Hay que irnos a conseguir. Hija. ¿Alguna? Hija… ¿Alguna? ¿Alguna? No. ¿Alguna? 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 ¿Hija? ¿Alguna? ¿Aguata? ¡Imagino! 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 ¿Con εijías? ¿Se acercaron tus consejles en origen? ¿Concienes? ¿Puedes decir con el gülercio? ¿Como te decir con el gülercio si te participan? ¿Puedes ir a ¿Puedes decir la primera? ¿Puedes decir al gülercio? ¡Consej! ¡Consej! ¡Se acercaron tus consejles! ¿Se acercaron tus consejos con el gülercio? ¿Tú? Ya estás escuelo y me debes allí, ¿no? Ya es? Si mi madre, si la madre cada persona toma el amor de ella... Y ella le deja da da, ¿qué es lo que le corta? Muestra vez, si tú lo cortas... Si tú lo cortas sin embargo, te cortas sin embargo... Pero tú lo cortas sin embargo... Yo corto sin embargo... Si un hombre cortas sin embargo... Para provocar la curación... Y me da gente... Si tu quieres oír el biotecimiento de las mujeres que te gustaría hacer una operación para retirar el trabajo para el barrio ahí. ¡Pamentablemente solo para que te dispongas! ¡Para que te dispongas de poder! Porque yo creo que porque no te meto nada de las mujeres. ¡ million de mujeres! ¡Elairé las mujeres! ¡Esta mujer! ¡Esta mujer es solo! Si se funciona podemos hacer desodoros, Estas las te pargenes, siempre te sentirás fuerte, mamá. ¿Lo haces? ¿Por qué te p monter a la puede de Argentina entre ellas? ¡Cupe de la mano! ¡Cupe de la selección! ¡No se pecuta en la punta! ¿Qué responde tu, padre? ¿No te juro? ¡No te rupes! ¡No te rupes! ¡No te rupes! No te pones, tú, tú te pones... ¡No se te pones! No se tú te pones de la verdad... ¡No se te pones de la pena! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no las cámaras es, las cámaras es, las cámaras, las cámaras es, las cámaras es, las cámaras es, las cámaras es, las cámaras es. ¿Quién es? Lec дал a muchos mis en cuenta con más dinero, ¿no? ¿A dónde está el dinero? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Habla de este problema. Vamos comenzar. ¿Cómo le es Demoiselle? Le es Ticina. Ticina. Me he compre una visada. Me he compre. Me he compre. Me he compre. Me he compre. ¡Ey! Josia es nuestra Ticina. Me he compre. Josia, no puedo perder, ¿sí? Ok. Tú díme qué problema, direct. Ok, para comenzar, para comenzar, ¿a quién te parece? Sí. 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 Should we go? Se debe de pasar por aquí, decirlo este país para irle. Sí. Pero tú le decís. De todas buenas morts en casa. La primera vez es que vea sobre seas histórico. ¡Másρά forpresente de pandemia esta idea! Es verdad que no es muy Golden here. Es de que tú no eres una buena salud. ux敬avorable esa elite a bajo edad. ¡Continúa! ¡Franc,山, salió! Esta es la cara que me sinkinga con todo esto a funcionar. ¿K Symphony se indictará con todo esto a dos tímido? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Why?